Otro temita nuevito para que cantemos todos juntos Te quiero, te quiero, te quiero Solo puedo imaginarme toda mi vida si no estás vos Hay algo que ya se escapa mi entendimiento y mi decisión Hay algo que está pasando por mi cabeza Que va corriéndome por las venas y que me vuelve loco de amor Y a cada momento sueño pensando en eso Y aunque no quiera me siento dueño y esclavo en vos Te quiero, te quiero, te quiero conmigo Lo único que quiero son mi posesión y amor mi veneno Te quiero, te quiero, te quiero conmigo Conmigo te quiero son mi posesión y no encuentro de menos ¡Cómo te quiero mi amor! No queda tiempo sentirme dueño de ti, esto no es amor Te quiero tener conmigo pero también yo ser para vos Me salta este sentimiento de ser dueño Pero también que te pertenezco como la vida en el sol Yo quiero ser quien me preso en tus miradas Y retenerte hasta que se acabe Y respirar se odiando Te quiero, te quiero, te quiero conmigo Conmigo te quiero son mi posesión y amor mi veneno Te quiero, te quiero, te quiero conmigo Conmigo te quiero son mi posesión y no encuentro de menos Muchas gracias, muchas gracias corrientes